Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Wellintention. El día de hoy tenemos la apertura de Fortnite. Así de sencillo, así de fácil. He estado jugando este juego, déjenme decirlo, y pues... pues sí está, está chévere, está chévere. Entonces, saquemos la basura de aquí. Y pues, vamos a ver lo que nos toca el día de hoy. El carrito, el carrito, amigos. El carrito, el carrito. Se estrenó el carrito de compras. En el juego está genial. Por supuesto, esta apertura es gracias a los amigos de WoW Stickers. Pueden pasar por su página de Facebook y enterarse lo nuevo que van a sacar. Bien, tenemos esto. La fuerza especial. Ok. A ver, o sea, sin skin. O sea, sin skin. A ver, escudero azul. Bien. Y por aquí tenemos a Exploradora Luna. Interesante. Y a Merry Marauder. Y... esta skin. O sea, si algo me gusta de Fortnite es su forma fresca de hacer un juego de matanza. O sea, es como que te matas, pero lo hacen tan irreal que no... o sea, es chévere porque, hay que decir la verdad, es violento. Pero, sin embargo, no lo ves real. O sea, no es como que te dan ganas de ir y matar a alguien. No, o sea, tú sabes que son muñecos, aunque son irreales, pero lo mezclan con los bailes de la realidad. O sea, es una mezcla de Minecraft, de juegos de shooters. Está chévere, ¿no? Está chévere. Y es gratis. Es gratis, así que bueno. Por cierto, déjenme decirle que aún no mato a nadie. Siempre me matan a mí. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Rompe circuitos. Tenemos a Mogul Master. Tenemos aquí a... esta... este... 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 este pico destapador. Súper interesante. Y por aquí tenemos a estos dos. Constructor, dice. Bueno, bueno. Si acá dice... si acá dice... abramos como chocolates. A ver, tenemos a Júbilo. 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 A ver. Tenemos por aquí a Mogul Master, otra vez. Hunting Rifle. Y este pico. Que, pues, es un pico para... para picar, obviamente. Para conseguir materiales. No, nada mal, nada mal. Pero todavía no nos toca nada tan interesante aún. Estamos a media apertura, así que... se puede venir. Pueden tocar más cosas como esta. O sea, ya quisiera yo tener esto en la vida real. Está muy chévere este... este... este pico. Genial. ¡Wow! Acá al hombre conejo saqueador. Conejo saqueador épico. Ningún... la minigun. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esto es... con esto destrozas. Con esto destrozas. A ver, esta es una chica sin skin. Tower Recon Specialist. Dice por acá. Pero nada, nada, nada tan interesante. Tenemos otra vez... pero es... está diferente, ¿no? Como que al comienzo también nos tocó. A ver... Es... es... dos versiones. Una versión... media triste y una versión feliz, ¿no? O sea, como que la chica está feliz y el chico está molesto o triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tan... tan real... tan real. A ver... Tenemos a... Fiebre Disco. Ok. Ok. Si así le quieres poner, Bowler. Y... Confiable. Yo quiero tener mi Jetpack. Like si tú también quieres tener un Jetpack. Like si tú también quieres tener un Jetpack. Tenemos por aquí... Suerte. Bueno, otra vez. Este pico un poco interesante. Tenemos a... Caballero Negro. Esto sí es otra cosa. Yo lo... Lo necesito. Y te lo necesito urgente. A ver si alguien me dona un par de... Un par de pesos. Este... Acepto auspiciadores del canal. Así que cuando quieran pueden patrocinar. Desde YouTube Gaming. Bukong. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos un cegador. Interesante. Interesante. Interesante cuando menos. P90. Y... Caos. Oh. El conejo. El conejo saqueador está festejando. Haciendo el baile. El baile especial. Y bueno. Espero que acá venga una brillante. No me ha tocado brillante. Así que. Espero por el bien de la humanidad que me toque. Que me toque. Una brillante. Sí. Es en serio. Bueno. Bueno. Recon Scout. A ver. Este es un arma de precisión. Rodeo cuete. Y Arctic Assassin. La asesina. Antártica. Pues bien amigos. Acá. Acá. Esto. Yo no me voy. Yo no me voy de aquí hasta que me toque una brillante. Mínimo. 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 A ver. Oh. Gané un póster. ¿Qué me dices? Yo quiero mi póster de Fornice. Por favore. Bien ahí. Bien ahí. Gané mi póster. Papá. Gané mi póster para mi colección. Deja un like si quieres que te enseñe la colección de pósters. Por cierto. Que está. Que tengo. Bastante grande. Bastante chévere. Este también es interesante. Este pico. Pero el que más me gusta. Tengo que decirlo todo. Es el pico ese de piñata. De unicornio. Es este chévere. Salpiru. Salpiru. Saludos para mi amigo Piru. Si es que alguna vez ve. Este. Estas aperturas. Tengo un amigo que sea. No. No se llama Piru. Pero le dicen así. Piru. 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 Tenemos la M249. Esta arma. Pero si que te deja. Pero si que te deja. A ver. Tenemos una ballesta. Que la verdad no sirve para mucho. Pero wey. Pero wey. Que se hace. Que se hace. A ver. Pico de pulso. Y tenemos. What a fetch. Agile. Assault trooper. Bien. 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 Hemos ganado un póster. No estoy molesto. Tampoco estoy molesto. Porque Pablo Guerrero se va al mundial. Así que estoy contento. Feliz. Happy Nation. Mogul Master. Otra vez. Esta carta me gusta un poco. Está genial. Tenemos el dragón Axe. Dice acá. Bueno. Este si está chévere. Hyperion. Pero ya me había. Wow. Sí. Sí amigos. Sí amigos. Ahora sí. Pumpkin Launcher. Esto. Esto es. Canelita. Canelita. Amigos. Canelita. Pura. Esto es. Esto es lo que estaba esperando yo. Si no había. Si no había brillante en esto. De verdad me iba. Me iba a ir muy triste. Me iba a ir muy triste. Pero bueno. Hay. Hay brillante. Y es esta calabaza hermosa. Que ya quisiera tenerla en la vida real. Con esto sumo a dos. Mis brillantes. Ya tengo dos brillantes. Pero esperamos conseguir muchísimas. Muchísimas más. O sea. No. No está de más decirlo. No está de más decirlo. Qué bien. Qué bien. Bueno. Tenemos aquí. As de la montaña. Pico de zanahoria. Espectral. Y. Leviathan. Jeje. 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 Este pico de zanahoria. Es lo que más me gusta. Bueno. Este as de la montaña también. No está mal el skin. No. No está mal. Me gusta el hombre tomate. Como skin. La verdad. Tengo que decirlo de verdad. Me gusta el hombre tomate. La dama de rojo. O sea. Son cosas chéveres. Pero esto. Esto. No se quema con facilidad. Dios. Así que. Pues nos vemos en la siguiente. Apertura. Ya sabes que si quieres ser. Saludado. Tienes que. Simple y llanamente. Decir. Cuál es tu carta favorita. En los comentarios. Y compartir mi video. Con tus amigos. Decirle. Oye causa. Mira. Acá tenemos la canelita en rama. Que son estas cartas chéveres. Si te gusta Fortnite. Y te gusta el juego. Debes obtener estas cartas. Por supuesto que sí. Así que ahora sí. Vamos con los saludos. A ver. Un saludo. Para Marifer. Que quiere que haga una apertura de BTS. A ver amigos. A ver amigos. Déjenme en los comentarios. Si quieren que haga apertura de BTS. La verdad. Si es que esto. Llega a más. A más de 100 likes. No. No más de 100. Más de 150 likes. Si este video. Llega a más de 150 likes. Pues haré la apertura. Que me están pidiendo. A ver. Gilberto Apasa Rojas. Un saludo para ti. Un saludo para Denis Avila. Un nuevo Minecraft. Un nuevo Minecraft. Pero con un mod de matanza. No sé. Que lo caso. A ver. Un saludo también. Para Gepardex. Obviamente. Que dice que está esperando el video. Un saludo para Flavio Rodríguez. Para Sebastián Guamán. Y para Santi Villagrán. Muchas gracias. Suscriptores fieles. Por estar ahí presentes. Y se vienen muchísimas. Más sorpresas. Aperturas. Y miles de cosas más. Así que estén súper, súper, súper atentos. Al siguiente video. Hasta pronto amigos. Chau.